Este es el sexto encuentro de gestión cultural que organizamos en conjunto con la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba y la Red de Gestión Cultural Pública, al que sumamos también la actividad que se llama Segundo Foro Cultural de Universidades Argentinas porque resultan convergentes las actividades, las discusiones, las reflexiones que se llevan a cabo en estos eventos. La actividad está prevista para llevarse adelante el día 3 de octubre aquí en el pabellón argentino, el salón de actos con esta serie de reflexiones y de presentaciones sobre los temas de territorio, conocimiento, creatividad y por supuesto el impacto que tiene el desarrollo de actividades artísticas y culturales en las universidades argentinas. Y luego el día 4 tendremos un espacio de intercambio con todos aquellos que se presenten a la convocatoria que está abierta para compartir, para debatir, para intercambiar experiencias artísticas y culturales. La convocatoria está abierta a todo el público que quiera participar, que lleve adelante proyectos artísticos y culturales, ya sea dentro de la universidad o en el ámbito privado o en organizaciones o de manera particular. Tienen tiempo para presentarse hasta el día 13 de septiembre.